Y saludamos ya y entramos en materia a nuestro primer invitado de esta noche, don Carlos Cuesta. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Pues oye aquí comiendo palomitas, esta mañana de momento el Partido Popular ha tenido que acudir en socorro del grupo parlamentario socialista porque sus socios golpistas, etarras y comunistas le han dicho que verdes las van a segar, que la ley es impecable y que no solamente no están muy de acuerdo en esto de reformar el fondo, sino ni siquiera en la forma, que no hay urgencia ninguna, he dicho el Partido Popular, no, también Vox ha votado a favor, este dato creo que es interesante también porque como escucho opiniones muy encendidas de simpatizantes y militantes y algún cargo de Vox en los últimos días cuestionando por qué el Partido Popular tiene que salir en socorro del grupo parlamentario socialista que consta en acta que tanto PP como Vox han votado esta mañana en la mesa del Congreso a favor de esa tramitación por vía de urgencia que no va a poder producirse y como mínimo nos ponemos don Carlos, fíjese usted qué puntería han tenido en la fecha del 7 de marzo, dices, coño, ¿y qué pasa el 7 de marzo? que es el día de antes que decían en mi tierra la víspera del día de la mujer, que bien hacen las cosas. El día previo, sí, sí, yo de verdad que es una cosa que ya, no puedo decir que es ridículo porque lo ridículo se ha superado, lo que es absolutamente letal y absolutamente dañino, es decir, estamos en un juego en el que Podemos está intentando demostrar, ya no sé a quién, porque esto ya es de vergüenza, con más de 500 casos de rebaja de penas y con más de 40 cancelaciones de violadores, pederastas, abusadores, dando vueltas por las calles y los que nos quedan hasta completar la revisión de entre 3.600 y 3.800 expedientes que hay en España por este tipo de delitos sexuales, está intentando demostrar demostrar a alguien que no se había equivocado, o sea, ya, esto es de locura extrema, pero por otro lado también, independientemente de las presas que le entrenó al Partido Socialista, dice, no, ahora lo tramito de urgencia, de urgencia, que hace 1.100 días en estos momentos que comenzó a hablarse y a tramitarse la mal llamada esta ley del sí es sí, que lo único que se ha convertido en afirmativo es en el afirmativo de la escarcelación de violadores y abusadores. Entonces, después de más de 1.000 días, ahora dices que vas con un procedimiento de urgencia. Es todo demencial yo verles y decir, no, es que claro, tenemos ahora que atajarlo de urgencia. A ver, punto 1, las salidas de más violadores no las van a atajar porque la norma no va a tener efecto retroactivo, porque la norma más beneficiosa que haya existido durante todo el periodo de la condena, juicio, etc., va a poder ser reclamada por parte del reo, por lo tanto, ustedes no paran las escarcelaciones, punto 1. Punto 2, y si esto se lo hubiesen pensado durante esos 1.000 días y hubiesen parado esa norma, ¿qué tal? Ahora, no, 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 ahora vamos a salir todos corriendo de urgencia. Sí, 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 los demás teníamos claro que esto no debería haber ocurrido. Pero son ustedes los que con todos los informes de encima de la mesa, señores del Partido Socialista, con todas las advertencias de organismos judiciales, con advertencias de las propias asociaciones feministas, decidieron que se acaban adelante este texto. Y ahora, ay, qué pena nos da, pobrecico, Podemos no le ha votado. Mira, esto es demencial, a mí los únicos que me dan pena son las pobres familias que han tenido que sufrir abusos, violaciones, etc. Esos son los únicos que me dan pena. Pero lo más grande es escuchar esta mañana a Pachi López, que le he visto más nervioso que en otras ocasiones, diciendo que hay alarma social y que venga, que hay prisa, que hay prisa, que no hay tiempo que perder, cuando hasta hace 48, 72 horas la ley era extraordinaria. Otro lío, Carlos, que tiene el figura, y no menor, es, bueno, ver cómo ahora se siguen cachondeando de los golpistas en este caso, y van a ir nada más y nada menos que al Constitucional de Conde Pompido. Unos tíos que se han jactado durante años, al igual que hiciera en su día la banda terrorista ETA, los distintos etarras que pasaban por la audiencia nacional, de no reconocer a los tribunales y el sistema judicial del Estado opresor español. Y ahora van los tíos y dicen que se van a ir al Constitucional para que le enviende la plana a Marchena. Si no fuera para llorar, estaríamos en un país muy divertido, casi, ojalá resucitara Berlanga y nos dejara alguna de sus obras maestras. Sí, lo que pasa es que al final te vas dando cuenta, y cojo tres puntos, el que acabas de mencionar sobre los delitos relacionados con el golpismo del 1 de octubre, el pre y el post, porque seguimos en un golpismo larvado del 1 de octubre, y ahora dices, ahora no es delictivo porque lo están negociando con el gobierno. Bueno, la connivencia no elimina el carácter delictivo. Si usted sigue atentando o desafiando la Constitución en la Unidad de España, usted evidentemente debería estar dentro de un tipo delictivo. ¿Cuál es el pequeño problema? Y voy al fondo. Que hemos entrado en una dinámica brutal en la cual, con malversación, con sedición, con la ley del CSI, con la propia ley animalista, que en estos momentos puede acabar provocándole, por ejemplo, a una persona, que por matar a una rata, esto es literal lo que voy a decir, matar a una rata delante de un menor a escobazos, te lleve a prisión por 24 meses. Esto es literal y aparece en la ley animalista. Es decir, se te cuela una rata en el trastero, en la despensa de tu casa, sacas la escoba, le empiezas a atizar escobazos, están tus hijos delante, y hay una ley sacada por este gobierno que dice que puedes ir a prisión durante dos años. Entonces, esta es la majadería en la que hemos entrado en un país desafiando abiertamente la seguridad jurídica, el Estado de Derecho y cualquier atisbo de mantener una mínima cordura legislativa, una cordura penal y una cordura judicial. En estas estamos. Todas las normas que estamos sacando son un desafío abierto, a las que he citado, un desafío abierto a la estructura básica de un derecho penal normal y homologado con Occidente y a la estructura básica de seguridad jurídica y Estado de Derecho. Se están retocando a la medida y a exigencia de socios y de no socios, porque el retoque del delito de malversación y el acortamiento de las penas con la creación de un delito de malversación no agravado no responde exclusivamente a una cuestión de los socios golpistas. No, 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 cuidado. Es que también ahí se van a poder beneficiar la gente que pueda ser o que acabe siendo condenada por el caso Azuz. También se pueden acabar beneficiando algunos de los de los seres. Entonces, estamos hablando de que se está rediseñando el código penal para favorecer a un grupo político. Digo, estos que hablaban de los poderosos y los no poderosos. Se está haciendo con malversación, se está haciendo con sedición, se está haciendo incluso, que también se ha incluido dentro de la reforma de malversación y sedición, todos los delitos que van aparejados a los comportamientos violentos en la calle, de reventar la calle, lo que habitualmente llamamos reventar y hacer arder las calles. Tumultos, ataques callejeros, disturbios, etc. De media se han bajado de seis años de pena a tres años. Y, oh, qué casualidad, son los delitos que todos tenemos por el retrovisor, la pequeña sospecha, de que puede ocurrir por todas esas cosas que ahora la gente no está protestando según llegue otro gobierno. Todos esos también han sido rebajados. ¿Quiénes son los que los practican? Bildu, Podemos, Esquerra. Estamos haciendo una estructura jurídica ad hoc y pensada para unos grupos políticos o los seguidores o bases de esos grupos políticos. Estamos escarcelando, hemos escarcelado a más de 30 etarras. Se transfirió la competencia penitenciaria y gente como Pedro Sánchez efectivamente acercaron, entre otros, sí, a Chapote, tanto que le molesta. El que te vote Chapote viene porque tú, Pedro Sánchez, acercaste a las prisiones del País Vasco al asesino de Miguel Ángel Blanco. Tú, tú lo hiciste. Y a partir de ese momento, con la competencia transferida, va y resulta que el País Vasco puede estar soltando y lleva ya en estos momentos, admitidos por la Consejera de Justicia, 32 etarras puestos en la calle. Es decir, estamos transformando toda la estructura jurídica de nuestro Estado de Derecho para que se beneficien los socios y los propios miembros del Partido Socialista y mantengan en el poder a Pedro Sánchez. Es gravísimo lo que está ocurriendo. Guau es guau. Perdónese la broma. ¿Por qué? Porque decía esta mañana un cachondo porque si no caemos en la farsa tenemos que instalarnos irremediablemente en la tragedia. Y no te quiero robar más minutos, Carlos. El figura se le ve tranquilo porque él sigue grabando sus vídeos y sus cositas. Ahora le toca a unos chicos de Parla, también elegidos al azar. Resulta que nos hemos enterado enseguida que uno de ellos es el hermano del baranda de las juventudes socialistas. Hay un momento en el vídeo que es genial, luego os lo voy a poner. Hay un momento en el vídeo donde dice el figura, dice y lo que ha crecido, Parla. Es de verdad, es demencial cómo tratan a la gente y cómo insultan a la inteligencia de la gente básicamente de sus votantes, Carlos. Oye, hay que recordar que la famosa visita en la cual se para porque todo el mundo normalmente lo que hace es en un tránsito de París de vuelta a España para irte a una de las ciudades españolas, a Barcelona a seguir debatiendo determinadas cosas en ese caso concreto tenía que ir a la cumbre famosa hispano-francesa todo el mundo sabe que lo primero que haces en esa parada del Falcon es lo aparcas en doble fila y te vas a jugar una petanca. Es lo más habitual. Oye, vas en un viaje urgente y dices aquí que paro el Falcon, frenazo, derrapas un poco, lo dejas en doble fila le pones el ticket de la hora y te pones a jugar una petanca con unos jubilados. Eso, como todo el mundo sabe, claro, con toda la ironía lo hace todo el mundo. O de pronto vas paseando por la calle, este hombre que no puede salir a ningún sitio oye, y lo primero que haces es meterte anda, mira, aquí están estos dos chicos, me voy a tomar un café con ellos ding-dong, ¿qué tal estáis? Mira, no, de verdad que esto empieza a ser ya de sainete. No sé, yo lo único que le recomendaría es que ya que se siente tan ecologista y están tramitando determinadas cosas en el Parlamento Europeo que ponga ya en práctica una de ellas, ¿no? Esto de que para irte a tomar un café te llevas tú la taza de casa que lo han planteado en el Parlamento Europeo. Oiga, pues ya la próxima vez termine ya de hacer el show y se va con la taza de casa, ¿sabes? Yo siempre con Pedro y ya está, oye, y así ya terminamos el circo. Esto es una tomadura de pelos ideal para todos los votantes, para todos los electores, para todos los ciudadanos. Este señor no pisa la calle porque sabe que le cae una bucheada, pero vamos, tamaño recorrines. Y este señor se está paseando por una especie de decorados creados donde tú decías, es verdad, y esta persona tiene, es una de las personas muy relevantes de Juventudes Socialistas. Pero es que, para colmo, el hermano, es decir, esta misma persona que está en Juventudes Socialistas, es que acaba de ser fichado y está trabajando personalmente para él, para Pedro Sánchez en Moncloa. Vamos, traducido, que se había reunido con el hermano de un empleado. Y dices, pero bueno, dice, ¿cómo lo estás viviendo? No, si te parece te va a contestar que está hasta el moño de ti. Con lo cual se juega el puesto de trabajo su hermano. O sea, estamos en una cosa que está antes, de verdad. Está claro. Tú y yo, como somos unos horteras, pues no sé, seguiremos como mucho con el paravera, mientras el figura, pues ya va en falcón a tomar un café. Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital y director de Con España Cuesta. Muchísimas gracias, te envío. Un abrazo, cuídate. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte.